Hola, bienvenidos a esta quinta sesión del Seminario Jailer de Matemáticas. Hoy van a hablar Jan B. Suet, Valentina Rascón y Sekouar León acerca de la revolución del origami. Bueno, pues antes que nada, gracias por habernos invitado. Y muchas gracias a todos por asistir. Es para nosotros la verdad muy importante saber que hay gente interesada en el tema. Creo que es la... espero que para todos sea muy atractivo lo que vamos a hablar. El origami para nosotros tiene una relevancia más que grande. Al menos para mí el origami ha significado salir de depresión, ha significado cambiar mi vida. Entonces espero que en algún momento lo haga también para ustedes en la respuesta de esta charla. Bueno, pues... Ok, yo estaba impresionándolos con un avioncito que no encuentro. O sea, ¿alguien lo dudó? Sí, sí, funciona. Ok, espero que muene. No lo estoy logrando, ¿verdad? Ok, vamos a ver el avioncito que quiero mostrarles. Será rápido como esto. Pero se supone que vamos a generalizar aquí a los avioncitos. Entonces, a ver... Aquí está. Ustedes agarran su avioncito. Lo extienden un poco. Y se supone que va a regresar a mí. Si no regresa a mí... Ok. Sabía que eso iba a pasar, ¿no? Estos son boomerangs. Entonces, pues si regresan a mí... Si no, pues se lo quedan y les enseñaré cómo jugar con ellos. Eso sí haré dos o tres intentos. Tienes que lanzarlo de una manera particular. Si no, ya veré cómo lo sorprendo, ¿verdad? Tiene que iniciar padrísimo. Ok. Ok. ¿No es un sí? El chiste es que tenía que regresar padrísimo y ustedes se van a decir como... ¡Wow! ¡Qué padre, ¿no? ¿Están impresionados? Sí. No. ¿Qué pasa? Ok. Se toquen impresionados de algún modo. Entonces, a ver... ¿Y regresa a ti? A ver... Tomaré... ¿Por qué tomar esto? Ok. Esto es un lobo del Gami. No sé si parece lobo o parece otra cosa. Pero, pues, más o menos no sé cuántos dobleces tenga. Tal vez 300, 400, tal vez menos. Pero el origami no se entiende cuando decimos no cortar, no pegar, hasta que... Generalmente no estoy acostumbrado a hacer esto, pero voy a desdoblarlo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ok. No se preocupe, no está capacitado. Estoy capacitado. Véanlo por última vez, porque sí va a estar interesante esto, ¿ok? No te va a sobrar piezas. No, 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 no. Ok. La idea por la que Jan quiere hacer esto es para dejar muy claro cómo... ¿Cómo podemos con origami transformar un cuadrado de papel con solo dobleces, sin cortar ni pegar, en una escultura como la que vemos aquí? Entonces... La figura no es nada fácil. No sé, no está doble. No sé, no está doble. Pero en un par de horas. ¿Tiene su mochillo? Ok, hay algunos... ¿De qué se está...? Bueno, rompiendo. Aquí estamos en la esquina. Ahí está en otra esquina. ¿Y aquí está? Ok. ¿Lo trae? Ok. Tiene aquí... Está roto, pero eso no fue un corte. Es un poco... Ahorita funciona. Entonces, pues, aquí está nuestro lobo. Pues... Desapareció. Y pues vamos a explicar el proceso. Eso es lo que vamos a explicar aquí. Vamos a explicar otras cosas también muy interesantes. Pero bueno, esperamos que les guste. Entonces, ¿esto responde a la pregunta? No, dos a la pieza. Salud. Vale. Bueno, entonces, comenzamos. Primero vamos a hablar un poco de dónde viene el origami. Y un poco... Nos gusta hablar primero de la parte histórica porque generalmente el origami queda un poco contenido como en esta idea. O sea, cuando nosotros decimos, hacemos origami, la gente nos imagina así. La pan está padre, es muy bonito. Y no es que no tenga encanto esta parte del origami. O sea, es una tradición de muchos, muchos siglos que viene de Japón. Donde no está muy claro si comenzó precisamente en Japón o comenzó en China y en Japón se desarrolló. Pero bueno, es claro que Japón es el país natal del origami. Entonces, siendo Japón un país tan ceremonial y siendo el origami una actividad relacionada con los cultos y con las tradiciones y con muchas otras cosas. Durante muchos siglos el origami no salió de aquí. O sea, todas las figuras que estaban hechas, que se podían hacer, eran figuras muy sencillas, con fines, como ya dije, eran religiosos. Eran sobres muy bonitos para mandar a los emperadores, o para pedir la mano del matrimonio de alguien. O también eran juguetes para los niños. Esta es una imagen también del origami más tradicional. Hasta se ve viejito. Noten que la fecha, 1797, ya estaban las pajaritas, que es la que conocemos ahorita. Entonces, pues bueno, será interesante ver que un arte tan antiguo como nos puede servir en la vida diaria. Y bueno, lo que a nosotros nos interesa platicar un poco es qué sucedió para que el origami pasara a ser, o sea, pasara de ser esto a ser esto. Entonces, primero queríamos hablar de este señor, a quien nosotros estimamos muchísimo. ¿En paz descansé? ¿En paz descansé? Siempre es un japonés. Es Sekira Yoshizawa, quien fue el primer hombre en dar un paso más allá de la tradición. Fue el primero en diseñar figuras nuevas y fue el creador de la notación que nos permite comunicar a los demás cómo doblar las piezas que se van creando a continuación. Entonces, pues él lo consideramos como el padre del origami moderno y pues bueno, no podíamos dar una conferencia sin mencionarlo. Al respecto a este hombre, Sakira Yoshizawa, él vivió durante la época de la Segunda Guerra Mundial, así que tuvo una crisis escolar bastante fuerte. Y durante esta época de la guerra, él trabajaba en fábricas que se dedicaban a la creación de utensilios domésticos y les enseñaba principios de geometría a los trabajadores de las empresas mediante origami. Al final de su vida, terminaba la semana vendiendo arroz de puerta en puerta y se dedicaba al origami en sus tiempos libres y creaba alrededor de tres modelos por día. Al final de su vida, este hombre diseñó 50.000 figuras de origami, cosa que jamás había visto antes de él. Lo interesante también de Akira es que él es el que siembra la semilla en el origami moderno. ¿En qué aspecto? Antes de Yoshizawa, en la parte occidental, se doblaban figuras muy simples. O sea, sí hay diagramas de figuras muy simples. Y igual en Japón, como la pajarita. La pajarita es como el símbolo del origami antes de Yoshizawa. Pero una vez con Yoshizawa, empieza a ver piezas más complicadas, como el conejo que tiene ahí. Y la cuestión es de que siembra, siembra esa parte del origami moderno. ¿En qué aspecto? En que en los 80, 50, 60, al estar divulgando esta parte, pues hubo maestros ahorita, que bueno, realmente eran unos 60 años, grandes maestros, que tomaron esa semilla y yo, pum, crearon esto. Ahorita explicaremos más acerca de esto, pero quiero recalcar que Yoshizawa es... Pues es el papá. Es el maestro, es el papá. Hay doodles de Google, por cierto, que sacaron en su cumpleaños. Hicieron Google con origami. Está muy legal. Bueno, entonces ahora, o sea, él fue el primero, ¿no? El que puso la primera piedra. Y después, actualmente, o sea, queremos hablar de las personas que están haciendo como los avances más novedosos, más interesantes para nosotros, ¿no? Que son Satoshi Gamiya, uno de ellos. En Japón. Esta figura de un dragón tiene alrededor de mil escamas. ¿Ustedes creen que vengan de muchas piezas o de solo una? Una. Pues lo saben ahora, porque les lo sabemos. ¿Qué su? Si no hubiera desdoblado. Y ahora, ¿creen que sea un cuadrado o que sea un rectángulo? Un rectángulo. Bueno, es una figura que se extiende, es larga. ¿Qué es lo más? Un rectángulo, pues no. Sí, es un cuadrado. Entonces, es un cuadrado, sí, de alrededor de dos metros de largo. También es un japonés, así que entendemos que hay cosas tan raras. Y lo bonito es que comienzan a entrar más temas. Cuestión religiosa, dragón de Japón. Cuestión más biológica e histórica, con el Staricosaurus, que está ahí arriba. Y cuestión mitológica, con un cerbero. Entonces, se comienzan a involucrar más aspectos en un arte representativo. ¿Qué es lo que se llama? 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 Lo interesante de Rick Garcelle es que en el mundo del origami lo ponen como el artista. Él es el artista, a diferencia del ingeniero o los japoneses que están locos, o los franceses que hacen cosas. Bueno, hay otro tipo de franceses anarquistas que hacen origami muy locos. Él es el artista porque él asocia sus piezas como crear jazz. Entonces, todas las piezas que hace no las vuelve a repetir. O sea, una vez que las hace no vuelve a crear la misma pieza. Y si tiene el mismo modelo, lo hace totalmente diferente. Entonces, es una situación muy interesante con él. Murió en el 2010. Pero es sorprendente. Bueno, Robert Lang va a ser básicamente el protagonista de nuestra presentación. Sí, sí. Porque además de ser origamista, él es físico e ingeniero del MIT. Y bueno, más adelante vamos a hablar un poco de algunos trabajos que él ha hecho y de cómo ha colaborado con instituciones como la NASA. Y bueno, él es un pilar importante para nosotros porque él hace muy clara y muy evidente y muy bien explicada esta relación entre el origami y las ciencias. Entonces, bueno, vamos a empezar a pasar un poco más rápido porque si no, no nos va a dar tiempo. Bueno, entonces todas las piezas que hemos mostrado hasta ahora, por ejemplo, aquí en este cuadro, vemos que está repleto de triángulos y algunos cuadriláteros por ahí, ¿no? Y entonces, estos a la hora de colapsarse es que forman nuestro modelo. Todas estas piezas, estructuras, son los bloques estructurales o building blocks que nos van a llevar a un diseño o a un modelo. En este caso, vemos algunas bases tradicionales como son la base pez, la base pájaro y la base rana, que son una serie de dobleces, una serie de pasos que nos llevan a estructuras determinadas. Cada uno de estos segmentos va a tener un porqué. Ahora, vamos a notar que hay regiones coloreadas, coloreadas que son segmentos de círculos. A continuación vamos a explicar por qué. Y bueno, para introducir a círculos, ya nos va a profundizar un poco. Bueno, no sabía que esta era la cinta diapositiva de mi parte. La idea es que estamos hablando de origami, historia, tratar de introducirlos de cómo es que esto nos lleva a estar aquí en el Instituto de Matemáticas, porque pues, matemáticas. Entonces, pues bueno, como alguien habló de los building blocks, es rápidamente nada más mencionar las bases. Estas eran las bases tradicionales que estaban con Akira Ushizawa, y yo creo que esta estaba todavía antes estas dos. Y pues se llaman bases tradicionales porque, pues bueno, la base cometa, pues crea un cisne, y bueno, tiene forma de cometa. La base pez, pues crea un pececito. La base pájaro, pues crea un pajarito. Y la base rano, pues crea una rayita. Y bueno, esa es como la pequeña probada a lo que Cowan va a explicar más adelante sobre el diseño. Pero bueno, construcciones con origami. Esa es la parte matemática del asunto. Bueno, entonces pues, empecemos con Rafael, con Rafael y su pintura de la Escuela de Atenas. Muy bien. Muy bien. Las construcciones para los griegos. A ver, déjenme ver cómo introducir esto. Voy a hablar de construcciones con origami. Y entonces necesito plantear qué son construcciones en general, por algo que ya conocemos, que es las construcciones de los griegos, con regla y compas. Entonces, pues, los griegos en esa época se planteaban problemas y ya se podían resolverlos con regla y compas únicamente. Y pues bueno, está esto típico de dar un ángulo, podemos bisecar el ángulo, que Euclidas lo demuestra. Podían, dado un segmento, puedes bisecar el segmento de tal manera que son tres partes iguales. Entonces, también se podía hacer con regla y compas, entre otras construcciones. Entonces, se buscaba ver qué cosas se podía construir. Entonces, pues, surge la pregunta de si podemos bisecar el ángulo o podemos bisecar un segmento. Pues dado un ángulo, ¿por qué no bisecar el ángulo? Y pues es uno de los problemas clásicos, 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 clásicos. Y, pues, los griegos plantearon este problema, bueno, alrededor del siglo V antes de Cristo. Y, pues, trataron de resolverlo, de ver si se podía construir y si no, pues, demostrar que no se podía construir. Y, pues, la solución se dio pocos años después, o sea, alrededor de dos mil años, más o menos, en 1837. En matemáticas suelen pasar ese tipo de cosas. Entonces, pues, ¿quién la dio? Pues, un francés, Pierre Laurent, en 1837, con álgebra moderna, con teoría de Galois. Demuestra que, únicamente, con regla y compas, no se puede trisecar el ángulo. Entonces, eso, pues, es todo un, no sé, es una aplicación a la teoría de Galois sorprendente. Y la cuestión aquí es los años que pasaron, más de dos mil años para poder hablar de esto. Y, claro, estamos en origami, estamos hablando de origami. Origami puede trisecar el ángulo. Entonces, pues, dirán, ¿cómo? Les daré prueba de eso. Necesitamos probar esto, pero, bueno, para esto, tomaremos un ángulo mayor que 45 y menor que 90. Y, pues, es muy simple. Tú tienes tu cuadrado de papel, que aquí Valentina va a estar plegándolo mientras yo lo explico. Y, bueno, aquí está el ángulo teta. Vamos a dividir el segmento, este cuadrado, a la mitad. Es algo que podemos hacer, solo doblamos a la mitad. Y, ya que tengamos esta marca que está aquí, esta marca, vamos a doblar este borde al otro borde. Entonces, vamos a tener que, esto lo dividimos a la mitad. O sea, esto es un cuarto del cuadrado. Bueno, esto es un paso muy simple. O sea, es algo muy simple en origami que todos podemos hacer. Estaría padrísimo que todos hiciéramos, pero, bueno, una charla. Una vez que tenemos eso, aquí viene un paso interesante. Hay que llevar a esta esquina, a esta recta, y esta intersección de la parte de la mitad con el borde izquierdo, que lo vamos a llamar un punto P2, y lo vamos a llevar a la recta L2, ¿no? ¿Qué es la marca que hicimos con el ángulo? Bueno, doblamos, y pues vamos a obtener esto, que es muy sencillo. Realmente es muy simple el doblez. Entonces, una vez que tengamos eso, vamos a prolongar esta marca, esta marca que tenemos aquí, que es por la marca de un cuarto del cuadrado, vamos a prolongarla hacia el borde del cuadrado. Es algo así como en Euclides puedes prolongar una recta, pues aquí puedes prolongar un doblez, ¿no? Entonces, pues lo prolongas, es simplemente otro doblez. Y finalmente, una vez que tengamos eso, desdoblamos, y vamos a hacer esta pequeña marca, unir a unir P1 con este puntito, que aquí se llama X. Vamos a hacer esa marca, si lo puedes hacer. Y una vez que tengamos eso, vamos a pisequear el ángulo, esta marca P1X. Ahora, tenemos L3, y vamos a llevar este borde, que está aquí, a L3. Es decir, vamos a pisecar este ángulo. Lo que afirmo, es de que este ángulo que está aquí, ya es teta tercios. O sea, ya tesecamos el ángulo, que sería, pues, este aquí, teta tercios, teta tercios, teta tercios. Y la prueba es muy sencilla. Y la prueba es sorprendentemente elegante. Y aquí está, aquí sí. O sea, aquí tenemos nuestro ángulo, que era este, principalmente, que aquí está. Y bueno, digamos que lo quitamos. No, es este el ángulo que está estrechando. No, sí, exacto. Y bueno, aquí tenemos este ángulo, y lo tristecamos. Y nos damos cuenta que cuando doblamos, no hay bordes. Entonces, la prueba es muy, muy, muy sencilla. Es muy elegante. Y bueno, pues, vamos a ocupar semejanza de triángulos. Que diga, la congruencia de triángulos es algo muy simple. Los criterios de congruencia que conocemos de triángulos es la primera incógnita. La primera incógnita es, si prolongamos esta recta, ¿cómo sabemos? Que cuando la prolonguemos va a caer a P1. Y pues esto es relativamente simple. Cuando nosotros doblamos aquí en el paso 2, este ángulo, pues, es el mismo que este ángulo. O sea, estos dos ángulos son lo mismo. Por este doblez. Entonces, pues, ángulos alternos. Simplemente, cuando tú... O sea, a lo que voy es que P1X y este puntito que está aquí son colineales. Por el hecho de que sean el mismo ángulo. O sea, este ángulo, digamos, ya más alfa este ángulo que está aquí. Este también va a ser alfa. Y pues, finalmente es ya alfa. Eso es nada más para probar que cuando prolongamos esta recta, como el GAP1, ¿no? Y el GAP1. Y bueno, aquí está la prueba. Este es como el esquemita de la prueba. En el paso, este paso importante, vuelvo a recalcarlo. Ahora, vamos a poner A, B y C a esos tres puntitos. A es el borde de la primera recta que hicimos. B es justo la intersección del borde con la otra recta. Y pues C es lo que nosotros llamamos P1, ¿no? Y vamos a bajar una perpendicular deseada. Entonces, noten esto. A, B, B, C y C, D son iguales por construcción. Simplemente, la longitud era un medio, digamoslo así. Si el borde de un b de uno es un cuarto, pues un cuarto. Y justo cuando hicimos esta reflexión, al hacer esta doblez, pues A, B y B, C son por construcción iguales. Otra cosa interesante es que el ángulo ABP1 y CBP1 es de 90 grados. Y bueno, por construcción. Justo porque este ángulo es de 90 grados. Entonces, realmente estamos como reflejando. Entonces, pues A, B y C, el triángulo ABC y BP1C, no, perdón, perdón. El triángulo AP1B y BP1C son congruentes por LAL, lado, ángulo, lado. B1B son ángulos, lados comunes, tienen el mismo ángulo. Y pues AB y BC son lo mismo, ¿no? Y bueno, finalmente nada más el ángulo BCP1 y CDP1 son también congruentes, pero por otro criterio, que es este lado, lado, ángulo, me parece. Para ese criterio nada más hay que tomar en cuenta que el ángulo debe ser mayor o igual que 90 grados. Y ya, finalmente solamente es congruencia de triángulos. Y pues, como son congruentes, pues el ángulo está tristecado. Bien. Bueno, nada más. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Entonces, generalmente en origami, y pues también podemos plantearnos como un problema en matemáticas, es dar un cuadrado, ¿cómo podemos dividirlo en n partes iguales sin nada más que doblar? Entonces, pues, hay toda una teoría sobre eso y hay todo un show. Aquí nada más voy a hacer el caso para un tercio. O sea, tienen un cuadrado, ¿cómo divido el cuadrado en un tercio? Entonces, pues, el método es muy simple. Simplemente es partir a la mitad del cuadrado, sacar la diagonal del cuadrado, nos fijamos en la intersección P y ese punto ya está a un tercio del cuadrado. Entonces, pues, también hay prueba de esto. No creo que se mete tiempo, pero pues es también con congruencia. Si a P le ponemos X, X, entonces, después de una congruencia de triángulos y semejanza, llegas a esto, esto es por semejanza, por estos dos triángulos que están aquí, y llegas a que X es dos tercios. Es algo muy simple. Si tienen dudas, al final de la charla, pues, podemos ver esta parte, ¿no? Y bueno, otro de los problemas interesantes de los griegos también se puede resolver con origami, que es la duplicación del cubo. Hay historias de la duplicación del cubo como los griegos tenían un altar y estaban molestos y querían duplicar el altar a Apolo para que, pues, no sé. Entonces, sorprendiblemente con origami también se puede duplicar el cubo. Y el problema nada más, bueno, pues, dices, dado un cubo, yo quiero que me dupliques el volumen del cubo, ¿no? Entonces, digamos, doy un cubo con longitud 1, el volumen es 1, entonces yo quiero un cubo de volumen al doble. Eso se reduce, o sea, si, digamos, L al cubo, que es el volumen de mi nuevo cubo, va a ser el doble del volumen que tenía. Si mi volumen era 1, entonces, pues, el volumen es 2. Entonces, se reduce a encontrar esta, que es raíz cúbica de 2. Pues, con origami es muy simple. Una vez que ya, este, dividimos el cuadrado entre 3, volvemos a hacer este doblez, que es, vuelvo y recalco, llevar, este, dos puntos, P1 y P2, a dos rectas, L2 y L1. Entonces, al llevar esto que en origami lo puedes hacer, con un simple doblez, te queda esto. Entonces, pues, la razón de X entre Y es raíz cúbica de 2. Hay prueba también de esto, y claro, típico truco, típico truco. Vamos a suponer que Y es igual a 1. Entonces, pues, si supones que Y es igual a 1, al cuadrado va a ser de la longitud de X más Y. Entonces, se reduce a demostrar que X es raíz cúbica de 2. Entonces, pues, la prueba es tan chica realmente, es geometría, o sea... Ay, aquí hay algo más profundo, nada más quiero recalcarlo. Este doblez que hicimos, de llevar esta punta P1 acá, al borde, crea estos triángulos, este triángulo blanco que está aquí, y este triángulo blanco también que está aquí, y este pequeño triangulito son semejantes. Y es muy curioso porque empiezas a tener muchas relaciones sobre la semejanza de los triángulos con más cosas. Y de hecho, justo con esta doblez se demuestra que puedes dividir el cuadrado en N partes iguales. O sea, pues, pares podemos hacerlo porque no hay como mucho chiste, pero cuando la cuestión es impar, aquí, aquí, este teorema no lo resuelve. Se llama el teorema de Haga. Hay toda una situación con esto. Y aquí nos ayuda para ver que justo el triángulo ABC es semejante al triángulo AED. Y la prueba es por semejanza, recalco en semejanza otra vez. Los triángulos son similares, ABC y AD. Y aplicas Pitágoras porque los triángulos son rectángulos, entonces tienes bastantes relaciones y llegas a que X es raíz cúbica de 2. Entonces, pues, la cuestión aquí con el origami, la parte fuerte, es estos dobleces que hicimos. Recalcando, para la disección del ángulo llevamos dos puntos, P1 y P2, a dos rectas. Y en la duplicación del cubo hicimos lo mismo, que, pues, en un diagramita más abstracto que era así. Tienes dos rectas, L1 y L2, y dos puntos. Bueno, pues, esto es sorprendentemente fuerte en el origami. Esto es lo que le da al origami todo el poder, de alguna manera, de hacer ese tipo, de resolver ese tipo de problemas. No solo eso, hay más cosas interesantes a ver, gente. Y bueno, eso nos da paso a los números origami. Así como podemos hablar de los números construibles con regla y compás, podemos hablar de los números de origami. Entonces, pues, con regla y compás, nada más para hacer las construcciones, ya hablé un poco, pues, tenemos estas cinco relaciones, estos cinco conceptos, cinco axiomas muy simples, que hablan de construcciones, ¿no? O sea, por dos puntos siempre podemos trazar una recta. Dado un punto y la longitud, podemos trazar un círculo centrado en ese punto. Y nos creen nuevos puntos, también hay que ver qué son nuevos puntos. Digamos, comenzando en un plano, con el cero y el uno, ya como puntos dados, podemos construir nuevos puntos, ¿no? Como intersección de rectas, ese es el nuevo punto. Intersección de circunferencias con rectas, que son otros puntos. E intersección de circunferencias también son nuevos puntos. Entonces, eso ya nos crea construcciones con regla y compás, pero ¿qué pasa si le agregamos esto? A ver, vamos a ver cuánto funciona. Ok. Ok, quería agregar esto. Justo, esta construcción C3, que es la que el origami tiene, ¿no? Dados dos puntos distintos, tales que no pertenezcan a las rectas L1 y L2. También distintas, podemos trazar una recta L que refleja A1 a un punto en L1 y A2 a un punto en L2. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo en la trisección del ángulo? ¿Qué es lo que estuvimos haciendo en la duplicación del cubo? O sea, esta propiedad es sumamente interesante. Tiene otros detalles. No siempre se puede hacer. No siempre se puede hacer en el papel. Estamos limitándose a un cuadrado. Entonces, siempre que se pueda, vamos a poder trisecar el ángulo. Bueno, entonces eso nos da paso a las definiciones. Vamos a definir un número complejo. Hablo de los complejos porque los identificamos con el plano. Estamos trabajando en el plano, entonces los complejos son el plano, digamos así. Vamos a decir que un número alfa es complejo. Vamos a decir que es construible si cumple las cinco propiedades que les dije aquí. Y vamos a decir que un número complejo va a ser de origami si cumple las cinco propiedades. Y esta propiedad interesante que les estoy recalcando. Entonces, pues eso nos da paso a álgebra y nos da paso a cosas más ecoechonas que no voy a probar. De hecho, está interesante. Bueno, aquí hago la comparación de los resultados que se obtienen en un curso de álgebra moderna 2, tal vez un poco más. Pero, pues están estos dos teoremas. Voy a hablar un poco. Explicarlo. Simplemente vamos a ver a todos los construibles y su comparación con los números de origami. Pero bueno, vamos a decir que los construibles van a ser un subcampo de los complejos. Igual con el origami, vamos a decir que un número de origami, o el conjunto de los números que se pueden construir a partir de esas seis propiedades que di, van a ser un subcampo de los complejos. Análogamente, pues vamos a, bueno, el inciso A, muy parecido, de hecho es el mismo en los dos. Vamos a decir que un número va a ser construible, un complejo va a ser construible, si su parte real y su parte imaginaria son construibles. Igual en la parte de origami. Y aquí viene esta propiedad interesante. En la construcción con regla y compás, dado un número, por ejemplo dos, pues con regla y compás podemos construir dos. Hay toda una construcción para, con regla y compás para construir dos. Pero agregando esta propiedad de la reflexión de los puntos, podemos construir raíz cúbica de cualquier construible. Entonces tú dame un número construible con origami y yo siempre voy a poder encontrar una expresión finita de estos pasos que me lleven a la raíz cúbica del número. Y bueno, finalmente, bueno, está esta C, que pues tenemos un número complejo. Entonces vamos a decir que alfa es construible, igual alfa es construible con estas propiedades. Sí, solo sí existen subcampos finitos que, bueno, a esta se le llama torre, que están contenidos uno al otro. Que el construible esté en el último subcampo, que es Fn, y que el índice por pares sea 12. El índice es la dimensión de AF vista como espacio vectorial. O sea, vemos que podemos ver a un campo como espacio vectorial sobre otro campo. Entonces estamos diciendo que Fn, visto como espacio vectorial, sufre Fn menos 1, esa dimensión va a ser 2. Entonces si eso pasa, vamos a decir que alfa es construible. Entonces está muy loco esto, porque no se ve. Y bueno, lo interesante con la otra propiedad es que vamos a agregarle 3 aquí. O sea, ya la dimensión, el índice va a ser 3 o 2. Y finalmente D, que ahí sí está más locochón, porque ahí ya está relacionando a la teoría de Galoá. Y bueno, pues vamos a decir que te tomas un complejo y vamos a decir, si es algebraico sobre Q. ¿Qué quiere decir que es algebraico sobre Q? Que existe un polinomio con coeficientes en los racionales, tales que alfa es solución de ese polinomio. Entonces te tomas a Q como subconjunto de L, el campo en el cual se siente el polinomio mínimo de alfa sobre Q. ¿Qué quiere decir L? Simplemente que es el mínimo subcampo de los complejos, donde viven todas las raíces del polinomio mínimo de alfa. Y entonces vas a decir que alfa es construible o que alfa es un número de origami si solo si la dimensión de L, justo la dimensión de L sobre Q, en el caso de los construibles va a ser 2, y en el caso de los números de origami va a ser 2 a la A por 3 a la B, con A y B mayor es igual que 0. Entonces, pues nada más para dar una nota histórica, Pierre Lawrence lo que demostró de que no se podía construir con regla y compás, la trisección del ángulo o la duplicación del cubo, se ocupan estos resultados. Son estos resultados en el primer teorema los que se ocupan para dar esa demostración. Los asocian con polinomios y las raíces de esos polinomios no viven en esos campos, ese es el estilo. Y pues resulta que aquí sí, resulta que en el otro teorema sí. Entonces, pues nada más, finalmente, después de estos teoremas, y bueno, nada más hacer recalcar que D ya implica teoría de evaluar, y que eso, bueno, la implica aquí. ¿En Japón? Ok, nada más para finalizar, los axiomas de origami son estos 6 que los propuso en japonés en 1990, más o menos, que son más intuitivos, y pues podemos ver otra vez aquí por dos puntos, podemos trazar un doblez, dado los dos puntos, siempre podemos trazar un doblez que los refleje, siempre podemos destacar dos rectas, podemos trazar, dado una recta y un punto, siempre podemos usar un doblez que sea perpendicular a la recta, dado dos puntos, podemos trazar una recta que pase por ese punto y que podemos reflejar el punto sobre la otra recta. Y el axioma 6, que es el que recalcó, que es el que ha hecho todo esto. Y bueno, nada más hay un artículo, o está la demostración de que estas 6 propiedades se implican a estas 6 propiedades, y estas 6 propiedades se implican a esto. Entonces, pues, bueno, eso es lo interesante de las construcciones con origami. Bueno, y ya, pasamos a tesselaciones. Hacemos a tesselaciones. ¿Cómo van? ¿No se han perdido? Esto fue la parte abstracta. Esto fue la parte abstracta. A mí me tocó la parte, pues, la que dicen, bueno, que vale. ¿La podemos hacer una tesselación? Bueno, al final. Bueno, entonces, vamos a pasar a... Diseñamos esta conferencia pensando un poco en transitar desde la parte más abstracta del origami, en donde se construye, como ya lo dijo Jan, a partir de las matemáticas. Las tesselaciones son como un punto de transición entre esta visualización abstracta del origami, y, pero ya un poco más aplicado, ¿no? O sea, ya, en esta parte vamos a ver un poco más de dobleces. O sea, bueno, allá hay puros dobleces, pero... Pero bueno, vamos a hablar de la tesselación. Y bueno, ya, y Kovat les va a explicar la parte totalmente aplicada. Entonces, las tesselaciones nos pareció un tema fascinante, al igual que a muchos artistas y científicos. Por, primero que nada, por su estética, y pues también por todo su contenido matemático. Entonces, elegí poner estas imágenes en la portada, porque quiero que vean cómo las tesselaciones les han llamado la atención desde el arte islámico. Si alguna vez han tenido la oportunidad de visitar una mezquita, pues verán que todas las paredes y los techos y alrededor están cubiertos con patrones geométricos, llamamos tesselaciones. Algunos de ustedes, o tal vez todos, han oído hablar de M.C. Scher, un holandés que hizo un trabajo fascinante. Él no era matemático, pero entendió mucho mejor que varios matemáticos de qué se trataba esto de las tesselaciones. Y aquí puse el siguiente paso, que son las tesselaciones en origami. Entonces, primero me gustaría como dejar claro qué es una tesselación. Entonces, matemáticamente entendemos a la tesselación como el recubrimiento de un plano que puede ser, o sea, ahorita yo voy a hablar del plano euclidiano, o sea, este, pero podría ser un plano hiperbólico o un plano esférico. Pero bueno, para eso ya hay que hablar de otras cosas que yo no tocaré aquí. Y voy a explicar además que con el origami nos gusta trabajar en planos euclidianos. Entonces, hay que recubrir el plano completo repitiendo una figura sin encimar nunca la misma figura y sin dejar huecos. Entonces, como pueden ver acá. Ah, y además que tiene que ser como, tiene que estar la posibilidad de que si yo tengo un plano infinito, pueda recubrir con mi misma figura el plano infinito, o sea, que me puede extender infinitamente. Entonces, aquí a mí me gustaría preguntarles, ¿cuál piensan ustedes que es la figura que se está repitiendo infinitamente? ¿La podrían identificar? Hay un hexágono, sí. Pero, por ejemplo, ¿es esta figura de aquí? ¿O es por acá? ¿Por acá? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿O aquí? Entonces, si se dan cuenta, o sea, si yo repito este hexágono, lo pongo aquí, lo pongo acá, lo pongo acá, va a ser exactamente la misma imagen. Y, pues, si tengo todo el plano para mi gusto, pues, lo puedo cubrir. Entonces, bueno, esta la quería poner en otra diapositiva, pero quedó aquí. Bueno, esto es para que se den una idea de las mezquitas, ¿no? De cómo están recubiertas con estos patrones. Entonces, hace un momento, al principio de la plática, mencionamos las bases del origami, los building blocks, como mencionaba Kowat, que son, pues, los pilares a partir de los cuales vamos a construir, ¿no? Kowat mencionaba que, o Ian también, que en el origami los pilares son esta base pájaro, la base papalote, la base pez. Los pilares de las desalaciones son las retículas, que es exactamente lo mismo, o sea, es recubrir el plano, pero ahora nos vamos a limitar a polígonos regulares, es decir, figuras geométricas cerradas, tales que todos sus ángulos miden exactamente lo mismo. Y, por lo tanto, todos sus ángulos internos son iguales. Entonces, hago otra pregunta. ¿Cuántas retículas distintas puedo yo construir en el plano euclidiano? Es decir, o sea, yo no quiero que a la hora de recubrir se me encimen las piezas, pero tampoco quiero dejar huecos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, pues, claramente una retícula hexagonal, una retícula cuadrada y una retícula triangular. Pero pregunto, ¿podría ser una retícula circular? ¿Una retícula pentagonal? ¿En el plano euclidiano? Entonces, la respuesta es que solo hay tres posibles retículas en el plano euclidiano. La triangular, la cuadrada y la hexagonal. Y la demostración es esta, que se hace a partir de que si yo tengo... O sea, nada más voy a dibujar como... No sé, los hexágonos. Por ejemplo... Lo que nos va a interesar mucho es fijarnos en los vértices. Entonces, si nos fijamos aquí... La suma de... O sea, si en cada vértice convergen P, digo, Q polígonos, o sea, Q representa el número de polígonos convergiendo en cada vértice, Entonces, como este ángulo completo son 360 grados o 2 pi radiales, entonces tengo que este ángulo alfa es 2 pi entre Q. ¿No? ¿Está claro? Sí. Espero. Bueno, y para saber cómo determina los ángulos internos a partir de estas figuras, imagínense que tengo un hexágono o un polígono regular con ángulo alfa, extiendo esta recta y construyo este ángulo beta, y voy a tener que... Bueno, esto lo puedo hacer con cada uno. Entonces voy a tener que... Si estos son 3 P lados, que aquí en esta ecuación es P, entonces voy a tener que P veces beta es igual a 2 pi radiales, otra vez. Y, pues ya, ah, no, ah, y también que alfa más beta es igual a pi radiales, o 180 grados. Entonces resolviendo estas dos ecuaciones, voy a... Para P, o sea, quiero obtener P de estas ecuaciones, obtengo esta de acá. Entonces, esto ¿por qué no hago? Porque yo quiero saber cuántos polígonos puedo tener conver... No, cuántos polígonos puedo tener convergiendo en un mismo vértice, y cuántos lados pueden tener esos polígonos. Y entonces esta ecuación tiene que satisfacer... Sí. O sea, que el número de lados menos 2 por el número de polígonos menos 2 tiene que ser igual a 4. Entonces, ¿qué valores para P y Q satisfacen esta relación? Pues son estos. Esto que está dentro de los corchetes nos determina la retícula. Siendo P el número de... ¿Qué dije? De lados. Y siendo Q el número de polígonos. Entonces este 4-4 me representa que hay 4 cuadrados convergiendo... O sea, 4 lados, o sea, figuras de 4 lados convergiendo en un mismo vértice. 3-6 me dice que hay 6 triángulos convergiendo... Bueno, 6 polígonos de 3 lados, o sea, 6 triángulos, o 3 hexágones. Entonces, esta es la demostración de que en el plano euclidiano solamente puedo construir retículas triangulares, hexagonales o cuadradas. Hablando de que queremos mantenernos en el plano euclidiano, el origami nos proporciona unos teoremas para asegurarnos que lo que nosotros doblemos permanezca allí. Porque, ¿qué pasa si nosotros arrogamos nuestro papel aleatoriamente? Va a quedar una figura tridimensional. Entonces, ¿cómo tiene que ser... Al desdoblar el logo ustedes vieron que quedaron marcadas algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo tienen que ser esas marcas para asegurarnos de que el modelo se pueda doblar plano? Bueno, pues, Jun Maikawa demostró que en cada vértice tenemos en el origami dos tipos de dobleces, valles que son hacia adentro o montañas que son hacia afuera. Entonces, Maikawa dice, en cada vértice el número de valles y el número de montañas deben diferir por un factor de dos. Y aquí se puede ver claramente, tenemos cuatro montañas, que son las líneas negras, y dos valles. Entonces, cuatro menos dos es dos. Luego aquí tenemos tres valles y una montaña, tres menos uno es dos. Entonces, siempre yo me puedo agarrar cualquier vértice que yo quiera y siempre se va a satisfacer esa relación. Eso me va a asegurar... Bueno, eso y además, el teorema de Kawasaki completa esta determinación de que el modelo pueda doblarse plano, diciendo, agárrate cualquier vértice que tú quieras. Y ponle el número a los ángulos que tienes aquí. A todos los ángulos pares, colorean los colores azul oscuro. Y a todos los impares, azul claro. Kawasaki dice, si la suma de los ángulos azul oscuro es igual a la suma de los ángulos azul claro, eso significa que tu modelo se va a doblar plano, que es lo que está aquí explicado y aquí se ve gráficamente. O sea, estos están reacomodados aquí, estos están reacomodados acá. Y se ve claramente que si yo resto estos ángulos a estos ángulos, voy a obtener un cero. Finalmente, para determinar las tres relaciones, quiero hablar un poco de simetría, que es una característica que tienen estos objetos matemáticos. Entonces, en matemáticas hablamos de simetría, como la propiedad de los objetos, a permanecer invariantes a transformaciones rígidas. Las transformaciones rígidas son aquellas que no me cambian el tamaño de mi figura original. Y permanecer invariante significa que si yo le aplico esta transformación a mi figura, o sea, si yo le aplico una transformación a una de estas figuras, voy a obtener la misma figura. Entonces, bueno, estas transformaciones rígidas son las rotaciones. Entonces, imagínense que yo roto este patrón 30 grados, que es, digamos, el ángulo que hay entre un lado y otro. Voy a obtener exactamente lo mismo. Y así 30 grados y 30 grados. ¿Qué pasa si yo reflejo esto? Pongo un espejo aquí. Entonces, lo que va a suceder es que voy a obtener exactamente la misma imagen. Y si yo traslado esto aquí, voy a obtener exactamente la misma imagen. Entonces, si ustedes analizan un sepe o crisp pattern de las deselaciones hechas con origami, pues van a encontrar esta serie de simetrías. Entonces, ahora vuelvo a hacer una pregunta. ¿Cómo se imaginan ustedes que van a resultar estos patrones? ¿Les gustaría verlo? Aquí viene la parte artística. Entonces, y es una parte también muy emocionante porque es cuando el origami y las matemáticas y el arte convergen todas en un mismo grupo. Por una combinación. Entonces, vamos a ver si podemos proyectar esto. No, no. Es que no. Creo que no, chicas. Sería que alguien se parara así. ¿Alguien quiere tratar de ponerlo en el proyecto? De hecho, ya pasé algunas de estas relaciones. Me imagino que ya se vieron algo en sus manos. Entonces, pues bueno, ya entraron en contacto con cómo se siente el material. No, mala idea. Creo que no funciona. O sea, bueno, pero pueden ver desde ahí. No, no, no. Bueno, los que estén aquí enfrente se ve increíble. Pero bueno, también al final de la plática. ¿Van a estar aquí? ¿Van a estar ahí exhibidas todas las cosas que trajimos en todas las cuadras? ¿Qué era? ¿Qué van a poner? Si se quedaron con la curiosidad de ver cómo se ven estos ya doblados. ¿Qué pasó al final? A ver cómo se ven. De hecho, hay uno blanco. ¿Quiénes han exhibido el blanco? Que aparecen en líneas que se encuentran. Uno blanco. ¿Sería ese de ahí? Ajá. Es justamente el que puedes levantar. ¿Qué me llegó? Pues ya no. Bueno, esa figura. Si pudieran todos recibirlo en algún momento es este patrón. Los que lo tuvieron en la mano pueden notar que básicamente por un lado vemos estos cuadros que rotan. Y por el otro lado solo vemos las barras. Entonces vamos a tener diferentes caras. Vamos a tener una frontal y una que está por el lado del raso. También sobre el teórico de Kawasaki y de Makeba. Pues vean, esta figura está totalmente a plano. Bueno, pueden vivir en un plano sin problemas. Pero lo interesante es que puedes pasar de una manera muy particular y se hace como una especie de torre. Entonces con tus dedos simplemente vuelve el caro, ¿no? Y no es sorprendente, sino que se puede desdoblar con facilidad. Y pues en cada vértice se va a cumplir lo de Macarrón. Lo de que la suma de los montes y los valles es más o menos dos. Y pues no sé, esto también se ve sorprendente. Aquí no se va a ver nada. Pero desde la luz se ve impresionante. Entonces, pues volvemos solo haciendo como esto. Lo agitas un poco. Entonces hay cosas sorprendentes. Estos son muy sencillos. Ya voy a pasar para que todos puedan efectuar. Entonces, ¿qué dices? Ah, claro. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente parte de la práctica. Bueno, ya hablamos de la parte abstracta. Ya hablamos de retículas. Y ahora llega el momento de decir, bueno, ¿cómo viene todo esto? Ok. Vamos a introducir un concepto. ¿Me lo prestas? Así es. Un concepto que es el de Chris Pattern. Todas estas líneas. ¿Para ustedes significan algo? O sea, ¿ustedes las ven y dicen, ah, ¿esto es esto? No, son solo líneas, ¿no? Pues bueno, al final de esto quiero que todos entendamos que aquí hay una figura de origami. Esto es un mapa. Un mapa que te va a llevar un tesoro que está contenido dentro del mismo mapa. Es una analogía que me gusta mucho hacer. Hay una ecuación para el diseño de origami propuesta por Robert Lang. El tercer personaje que les mostramos al inicio, ¿qué es? Tengo una idea, tengo una idea, tengo un papel, tengo una figurina de origami. Basta. Fin. Es muy simple de resolverlo. Pero vamos a vernos obligados a inmiscuir otros pasos extra. Vamos a tener una idea. Yo quiero hacer un escarabajo. Yo estudio biología, me encantan los escarabajos. Si quieren al final pasar a ver mi trabajo, quiero hacer un escarabajo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a reducir a palitos. ¿Por qué? Vamos a pasar a la siguiente idea. Si tú doblas un cuadro de papel o cualquier figura de papel por la mitad y luego por la mitad, y luego doblas una distancia L y desdoblas el papel, te vas a dar cuenta de que las marcas que tú hiciste con tus dobleces se van a ver reflejadas en el papel extendido. Es decir, que tu cuadro con todos los dobleces marcados va a definir a los dobleces que hiciste. Entonces, si nosotros doblamos N veces, por la mitad nuestro cuadro de papel, vamos a notar que si aquí teníamos un cuarto de octágono y aquí un cuarto de un polígono de cuatro veces ese número, vamos a notar que cuanto más dividimos a la mitad nuestra solapa, que nosotros llamaremos Flap también, nos va a denotar un cuarto de círculo. Entonces, vamos a irnos a la siguiente idea de que si nosotros ponemos esos dobleces en un lateral de nuestro cuadro, vamos a tener un medio de círculo. Y si lo hacemos en el centro, vamos a tener un círculo completo. Entonces, todos los palitos que nosotros queríamos hacer aquí se van a reducir a empaquetar círculos. Entonces, un problema de organización tridimensional se vuelve un problema de empaquetar círculos. Por ejemplo, en las bases que les mostraba al inicio, tenemos cada... perdón, imaginen que no hubiera eso. Tenemos diferentes planos con diferentes círculos con diferentes patrones de doblaje. Y vemos la figura que nos da, que nos resulta de doblar estos patrones y el árbol o la figura de palitos que nos genera. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos dos círculos grandes y dos círculos pequeños. Nuestra base, es decir, la forma colapsada de esos dobleces será esta y a continuación nos viene la forma más simplificada, más abstracta. Y así tenemos para cuatro círculos grandes y uno mediano, para cuatro círculos grandes y cuatro círculos pequeños. Y así vamos a ser cada vez más creativos, porque nuestra idea nos va a exigir cada vez más. Entonces, vamos a un ejemplo. Nosotros queremos hacer un escorpión. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un círculo muy grande para la cola. Necesitamos dos círculos medianos para cada uno de los peripalpos. Estas estructuras se llaman peripalpos. Y tenemos ocho patas que definen a los artrópodos. Sí, vamos a aprender biología. Entonces, tenemos todos nuestros círculos empaquetados aquí. Cada una de estas partes nos va a significar, como vimos anteriormente, una solapa. Pero no cualquier solapa. Aquí, nuestra solapa se va a llamar pata, se va a llamar tenaza, se va a llamar cola, se va a llamar del nombre. De modo que nosotros querramos que se exprese en nuestro modelo final. Entonces, aquí tenemos el crío espada o patrón de doblaje para este escorpión. Este diseño es de Robert Lange. A continuación, vamos a ir a un ejemplo. Yo quiero diseñar un amblipigio. Este es un artrópodo no venenoso del género Helíforos. Lo que quiero que entiendan con esta frase es que esto existe. Voy a representar algo que existe. Voy a representar algo que vive, algo que camina. Y eso es lo que me va a inspirar a hacer un diseño. Vamos a estudiarlo. Tiene cuatro patas, como todo buen artrópodo. Y aquí va a estar un par, otro par, otro par y otro par. Va a tener una especie de cola muy larga. Aquí va a tener peripalpos, cada uno con dos divisiones. Aquí están mis peripalpos con sus dos divisiones. Ahora, ¿para qué estos pequeños segmentos? Pues, porque nuestro artrópodo, como todo buen artrópodo, se divide en muchos segmentos y cada uno tiene un nombre. Entonces, esto va a ser el árbol. Esto va a ser el árbol de lo que yo quiero representar. He reducido este animal, que se ve muy feo para muchos, a una serie de palitos. Y entonces, vamos a regresar un poquito aquí, a nuestros pasos. Ya tenemos una idea, ya tenemos un árbol o una figura de palitos. Y ahora vamos a llegar a la base. Aquí ven que dice easy, easy, porque la abstracción es sencilla. El modelar, también es sencillo, esta parte artística. Pero, llevar nuestro árbol a una base, a una figura ya geométrica que se puede tocar, eso es lo complicado. Vamos a volverlo real. ¿Y cómo? Mediante dobleces. Aquí es la figura que ustedes vieron al inicio. Vemos que cada parte de nuestro amempigio, de nuestro animal, va a estar relacionado con una parte de nuestro cuadro. Este es el Cree Spider. Las líneas rojas van a significar un doblez de montaña, es decir, que se va a alejar de nosotros. Y las líneas azules van a ser un doblez de valle, es decir, que va a ir en dirección hacia nosotros. Entonces, vamos a ver más o menos qué es lo que hicimos. Tenemos una pata que es sobresaliente, que tiene un tamaño mayor. Bueno, pues bueno, aquí la tenemos, y aquí va a estar bien notada por todos los dobleces que están contenidos en ella. Tenemos el siguiente par de patas, aquí está uno, aquí está otro. Tenemos el siguiente par de patas, aquí está. Y tenemos el último par, aquí está. Nota, vamos a seguir un orden lógico. No vamos a poner las patas que están hasta atrás, hasta enfrente. Eso no colapsa geométricamente. Tenemos nuestra cola, que aquí está. Y ahora, los segmentos. Los segmentos son una de las partes más importantes de nuestro mapa. Porque no tiene la forma de un círculo. Por cierto, vemos el empaquetamiento de los círculos que nos van a denotar cada extremidad. Este círculo va a estar en función del tamaño de la cola de ese animal. Ahora, aquí vamos a distinguir un aspecto muy importante, que los círculos no entran en otro círculo. Es decir, todos van a ser tangentes o van a dejar un espacio entre sí. ¿Qué va a significar este espacio? Justamente los segmentos de nuestro artrópodo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos pliegues escalonados. ¿Qué van a significar todos esos escalones? Pues bueno, van a significar los segmentos que queremos que queden en nuestro artrópodo, al final. Entonces, si nosotros nos movemos a la estructura de los quelíceros, vamos a tener que en primer lugar va a ser una extremidad de esta longitud. Aquí la tenemos. Y está definida por los círculos que están contenidos en cada una de los puntos. Entonces, vemos una, dos y tres puntas. Aquí están. Una, dos y tres puntas. Ahora, ¿por qué es simétrico? Porque nuestro tema, la figura que nosotros queremos hacer, es simétrica. Ojo, podemos hacer que esto sea simétrico. Es decir, si yo tengo muchísimas extremidades en este artrópodo, los artrópodos no tienen un límite. Vamos a encontrar artrópodos de, no sé, ¿conocen a los milipodios, no? Los cien pies, pero con mil pies. Entonces, o sea, ¿es imposible representar eso? Sí, lo es. Nuestro problema de representar a un artrópodo de mil pies va a ser representar una figura de mil palillos. No suena tan complicado. Y entonces, nosotros podemos hacer el tema final. Esto va a ser mi amblipigio de origami. A continuación, van a... Por favor, pasanos al público. ¿Sí? Sí. Cada uno... Sí, entonces, toquemos. Por favor, es muy sencillo hacer. Si quieres, que se ponga un litro por allá para que llegue a los dos. Entonces, bueno, no se ve muy bien, pero ustedes podrán apreciar. Patas delanteras, que están aquí. Las tres patas medias, que están aquí y aquí. La cola, que es sobresaliente. Y los segmentos no se ven muy bien, pero ahí están. Están continuos todos los segmentos. Y aquí están los pelipandos. Son dos, porque cada uno está modelado de cierta forma particular. Y aquí hay varios trucos, realmente, que van a ir en el proceso de doblaje. Una cosa realmente es la teoría y otra cosa ya es la práctica. Pero la idea aquí es que todo... ¿Perdón? Ese dice ahí, el traigo. Bueno, entonces, este es el objetivo del obligado. Plasmar. Plasmar ideas. Plasmar contenido. Plasmar contenido sentimental. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer cualquier cosa que queramos. Incluso el logo del humano. Aquí está. Es una tesselación que dice un auto. Entonces, este programa, si quieres sostenerlo, por favor. Este fue generado a partir de un programa que se llama Maze Folder, diseñado por Eric de May, Martin de May y Jason Kuh. Estos dos son tres tipazos del MIT. Tan solo son... ¿Qué doctores del MIT? ¿Qué hacen? Origami. ¿Y qué se doctoraron? En Origami. Ellos diseñaron esta plataforma en la que tú escribes un texto, no se ve, pero dice text. Y tú le pones un app, te genera una interfaz y la serie de pliegues que tú debes hacer para hacer tus maravillosas tesselaciones que digan app. Entonces, es posible hacerlo también con cualquier otro texto. Por ejemplo, aquí tenemos otra que dice yes. Entonces, paciente, por favor. Me importa que lo toque, me importa que lo sienta, que no se quita nada más aquí en la presentación. Entonces, le podemos decir a un programa que lo haga. Y es muy similar a lo que Robert Land hace aquí. Pues, justo ahí. Nada más para hablar sobre la geometría. No sé si notamos, pero hay círculos y nuestro problema es encontrar circunferencias tangentes. Entonces, hay diez problemas, que son los diez problemas de Apolonio, que se ven en geometría. Y pues, dadas tres circunferencias, ahí tenemos muchísimas circunferencias, cómo encuentras una tangente a ellas tres. Entonces, curiosamente, pues, la solución también llevó muchísimos años. Y la teoría que requiere para entender cómo encontrar esa circunferencia tangente, pues, es bastante profunda. Entonces, para ser un escorpión te topas con los problemas de Apolonio. Entonces, pues, bueno, hay mates muy interesantes. Entonces, cada vez que quieres tratar de doblar un nuevo diseño, necesitas ciertas matemáticas, ciertos conceptos geométricos para poder plenar. Y a su vez, es un algoritmo que se puede programar. Esta interfaz es llamada TrueMaker. Es un programa que lo que hace es generarte grace patterns, generarte patrones de doblaje, a partir de una cierta figura, de un cierto árbol que tú introduces al programa. Entonces, vamos a la siguiente parte, que nos habla sobre aplicaciones. ¿Cómo vemos esto? Tal vez no tan tangible como en la vida diaria. O tal vez sí. Desdoblamiento de proteínas. ¿Alguien sabe algo de proteínas? Muy bien. Coméntanos un poquito de proteínas. ¿Qué son las proteínas? O más bien, la idea más fundamental que tú tengas de una proteína. Así, yo escucho proteína y me dice qué. Leche. Leche. ¿Se encuentra la leche? ¿Qué más? En carne. En huevos. ¿En qué más? Nos refiere a aminoácidos. Las proteínas están presentes en todo, todo, todo nuestro organismo. Nuestro cabello tiene proteínas, nuestra piel tiene proteínas, la base fundamental de la vida son las proteínas. Entonces, vamos a verlo rápidamente. Tenemos que las proteínas están formadas por serias de aminoácidos, formados por un carbono alfa, un carbono central, un grupo carboxilo, un grupo amino, un átomo de hidrógeno y un radical R que puede diversificarse en todos estos 20. Estos son los 20 aminoácidos estándares que están presentes en todo nuestro cuerpo. Ahorita me voy a referir a ellos de nuevo. Tenemos cuatro estructuras de las proteínas. La estructura primaria que se refiere a la serie de aminoácidos unidos desde un grupo amino a un grupo carboxilo mediante un enlace peptídico. Esto suena parafernalia de vocabulario, pero el punto de esto es que el enlace peptídico que uno de nuestros hermosos aminoácidos es rígido. Es un área llamada área mida. Todos estos van a ser planos. ¿Y qué va a definir a la estructura de nuestra proteína? La rotación que tienen con respecto al carbono alfa, que es el carbono central. Entonces, el problema del análisis de proteínas se reduce a un problema de origami. ¿Cómo esto se va a plegar a partir de un eje? Pues bueno, vamos a tener la siguiente estructura. Es estructura secundaria como alfa hélice y beta pligada. A partir de la rotación de nuestros ejes, vamos a tener uno relacionado al grupo carboxilo y uno al grupo amino. Pero el punto de esto es que van a formar generalmente dos estructuras. Dos estructuras básicas. La estructura alfa hélice, que forma una hélice. Nosotros conocemos la del ADN, es muy familiar. Similar a ello es la estructura alfa hélice. Y vamos a tener una estructura beta pligada. Una es en hélice y otra es más o menos en un plano. Más o menos porque no cae en el plano. Entonces, vamos a tener dos ejes. Uno si relacionado al carbonilo y uno n y uno fi relacionado al nitrilo. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque esos ángulos van a caer en un diagrama que es muy similar a este, llamado diagrama de Ramachandra. Los dobleces y los ángulos que se necesitan para que nuestras proteínas nos conformen a nosotros, van a caer solamente en estas tres áreas del diagrama de Ramachandra. Y el dominio de nuestra función va a caer en el toro. En la famosa figura del toro. Es decir, el dominio del toro va a definir las proteínas que nos dan vida a nosotros. Eso es extraordinario porque solamente en esta región del diagrama de Ramachandra vamos a tener todas las proteínas que se forman de la manera beta. Y solo aquí y aquí vamos a tener las que se forman de la manera hélice. Entonces, esta función está definida solamente por de menos pi a pi y de menos pi a pi, todos como números reales. Pueden revisar este artículo que hay un argumentante al título, el origami vital para la vida. Vamos con el siguiente ejemplo. Volvemos a nuestra proteína beta plegada. Esto nos recuerda mucho a esto, ¿cierto? Este, ven los colores, rojo y azul. ¿Qué es esto? Un grey spider. ¿Qué es esto? Vamos a doblar cómo se ve una proteína beta plegada. Aquí está la secuencia que nos permite ir de un cuadro de papel a una forma reducida. Se vuelve un problema de reducción de volúmenes. ¿Dónde nos encontramos? En ingeniería. Y más aún, en el espacio. El fundamento de los paneles solares que se proyectan en el espacio está basado en estos dobleces que se le llaman patrón de Miura. Miura fue un físico de alrededor de los años 60 que diseñó a partir de origami la estructura que nos llevaría al espacio años después. Justo aquí tengo un ejemplo de una reducción. Imaginen que meten esto a una nave. ¿Se dan cuenta? Es muy pequeño. Lo llevan al espacio y no sé quién aterrizará en un planeta extraño. Bueno, observen la mesa. Aterrizan. Simplemente pulpan. Y crean esta estructura que puede servir para muchísimas cosas. No sé, digamos, una casa. O, no sé, puede servir para demasiadas. Pero vean el volumen que ocupa. Lo interesante es que si tienen que irse rápidamente del planeta o tienen que colapsar esto, es muy fácil. Y ya, se lo llevan en su bolsillo. Entonces, lo interesante, esto se llama flashers. Vamos a mostrar otro más interesante también. Pero hacen cosas locochonas como fum, esto, aplastas y solito se regresa. Y también son juguetes. O sea, son cosas súper interesantes. Entonces, pues, hay ingeniería aquí, hay arte, hay diversión, hay cosas muy interesantes. Bueno. Siguiente aplicación. Arquitectura también podemos encontrar. Vamos a pasar las imágenes rápidamente. Pero hay unos japoneses que están trabajando en este tipo de cosas a la parte funcional. Como crear nuevas estructuras, nuevos materiales, cosas impresionantes que van a servir para muchísimas estructuras nuevas. Esto está padrísimo porque vean. Sigue la diapositiva. Imaginen, están aquí dos personitas. Empieza a llover y aquí hay todo un tez helado de origami. Y nada más lo recones y ya. Tienes esa mesita y ya puedes hacer tu café. Y tu techo es de arriba. Entonces, la que sigue. Sigue las cosas muy locas. Están diseñando cosas muy locochonas. Se trata de la reducción de espacio, ¿no? La que sigue, creo que... Y bueno, aquí está. Lo que mencionaba tú, de hacer paneles solares que puedan proveer de energía a los cohetes o a las nuevas misiones espaciales para poder llevar gente al espacio. De hecho, requieren muchísima energía. Que esa no la podemos suministrar desde la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues hacer un panel de energía solar que se pueda comprimir para poderlo poner en el cohete. Que fácilmente pueda ser puesto en órbita. Y una vez que esté arriba, pues simplemente se abre. Y la última aplicación es un telescopio en el que participó Robert Lange. A él fue quien llamaron de la NASA. Para hacer este telescopio que se llama Eidlands. Que es justamente un telescopio compuesto con pequeñas piezas de lentes de Fresnel. Que están dobladas entre sí. De modo que a la hora de ser impulsadas hacia el espacio. Ocupen un área muy chiquita. Y que ya una vez que estén puestas en órbita, en el espacio, pues se pueden abrir. Entonces, Robert Lange hace una broma en su artículo y dice, seguramente, tal vez, cuando ustedes miren hacia el cielo, pueden ver un puntito brillante que es el origami mirándolos desde arriba. Y luego dicen, no es cierto, en realidad no lo podrían ver, pero sí están allí. O sea, este telescopio ya está en órbita. Y es uno de los proyectos más ambiciosos de la NASA. Porque es un telescopio que puede dar imágenes con una resolución mucho mayor al telescopio Hubble, por ejemplo. Entonces, pues básicamente es eso. Ya terminamos. Y bueno, como preámbulo, Robert Lange es modelo para ayudar a mí. Es un físico que fue vicepresidente del departamento de óptica de la NASA. O sea, vicepresidente del departamento de óptica de la NASA. Y hace alrededor de una década, poco más, él decidió renunciar. Porque dijo, lo que yo hago en la NASA lo puede hacer cualquier físico, pero lo que yo puedo plasmar y enseñar en mi origami nadie lo va a hacer. Entonces, renunció a la NASA y actualmente hoy es un artista de origami. Pero que ha vuelto a la NASA ahora con las ideas de la geometría del papel para poder llevarnos al espacio. La moraleja de esta historia creo que solo es una. Y es Sagan Origami. O sea, es lo único que lo pueden decir. Gracias. 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 Gracias.